hola amigos bienvenidos a un día en san andrés vamos a la playa de roquiquí en la tarde al hoyo soplador y en la noche rumba en el hotel esta es la entrada para roquiquí donde uno camina no sé cuánto camina pero llegas a una playita caminando lo que pasa es que está lloviendo entonces no creo que podamos lograrlo un papuchaco me caigo así nosotras bienvenidos más para la familia el restaurante para informar un minutico así así ahí no importa lo de aquí pase no 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 ¡Muchacha, fallas técnicas! Quitando los zapatos Para la foto ¡Para la foto! ¡Bahind scene! ¡Bahind scene! ¡Yo soy muy chiquita! ¿Cuándo quieres? ¡Bahind scene! Yo quería como sentar en el bar Bueno, sientes en el bar Eh, otra pose, otra pose Acá uno hace de todo Otra pose, otra pose Como estuvo lloviendo está muy alto el mar Entonces está difícil pasar al rostiquí, no sé Igual nos vamos a meter a ver qué hacemos ¡Ay! Me buge la cola Parece de mentiras, es como todo duro La playa es divina, la naturaleza es hermosa No sé ¿Vamos hasta allá? No sé Mira, allá van los señores Ellos van allá Sí Dijo que ahí son azotas y desde... Es que yo creo que nos podríamos ir cogiendo de la cuerda ¿Pero nos ponen chalecos o cómo? Sí ¿Cómo se llama cuando el beso prueba de agua? ¿La prueba de agua? ¿La prueba de agua de dar? ¿Waterproof? La waterproof de la cámara Oficialmente, primera vez que la voy a sumergir en el agua Vamos a poner la prueba de 1.800.000 Tengo el sustico, tengo el sustico ¿Cómo me estoy viendo? ¡Ay! ¡No toco, no toco! Con el chalequito ¡Llegamos a ratiquí! ¡Llegamos! ¡Llegamos! Hay una cantidad de cangrejitos chiquiticos y de caracolitos Bueno, lástima de la contaminación, no gente, por favor, no contamine las playas No contamine las playas de esos países Recojan su basura, no dejen los plásticos botados, ya veo un montón de botellas Eso no se degrada, eso va a estar ahí millones de años, por favor No vamos a agravar más la basura, es deprimente Sí, mira, ese barco Tiene un barco encallado Pero ese era un tremendo barco, ¿no? Gigante Sí, ellos están haciendo esa venta ¡Ay, cómo se ve lindo ese azul allá! Es como uno verde, luego viene uno azul y le gusta dar más oscuro ¡Qué lindo! Sí, claro, está descalzo, uno lo corta así Sí, claro, está descalzo, uno lo corta así Sí, ahí, ahí, pero no la veas así No? Ahí, ella lo para luego Voy a venir, eh Voy yo, voy yo, voy yo ¡Míralos! 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 ¡Míralos aquí! ¡Ay, qué lindo! Acá también, mira, aquí las rocas son rojas Sí, es el coral ¡Míralos! ¡Míralos aquí! ¡Míralos aquí! ¡Entonces para el de Gelos Voy yo, la segunda noche Es es como una noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!